Hola a todos y a todas, en el vídeo de hoy os traigo una cosita también de mi infancia Evidentemente aquí estaréis viendo que el nombre es diferente porque no son los originales Pero bueno, como habréis visto por el libro del vídeo, estos son los Beyblade Beyblade, Beyblade, que para quien no lo conozca, para muchos de nosotros también fue una de las series de nuestra infancia No recuerdo exactamente la fecha, sé que no es muy de los 90, yo creo que es más bien ya tirando los 2000 Pero bueno, igualmente Pokémon también cuando llegó a España y demás, estaba ya ahí, no me acuerdo si fue en el 99-2000 o cosas así Pero bueno, ya sabéis lo que me quiero referir con estos vídeos de la época, es ante los 90, los 2000 y tal Y bueno, he comprado esta y no los originales porque los originales, aparte de que son más caros, venían menos Estos me parecieron que estaban bastante chulos, viene con su caja Y viene en, creo que eran 8, puede ser o así Venían bastantes y quería que vinieran bastantes porque os voy a traer también un ASMR roleplay De esto, de Beyblade, estilo como taller Pero bueno, eso os lo traeré más adelante También la parte que haga unboxing de todo esto Estaré bastante más en silencio porque a la vez estaré grabando esa parte para TikTok Os dejo el enlace abajo, también lo tenéis en el banner de mi canal Porque en TikTok lo que hago es centrarme 100% en el sonido Allí los vídeos que tenéis son sin mi voz Yo sé que a muchos lo que más os gusta es mi voz Pero bueno, allí mi intención es dejar ahora mismo vídeos 100% de sonido Y así que bueno, sin más dilación voy a abrir esta caja enorme Ya pues, muchas gracias ¡Gracias! 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 La verdad es que están chulos. El tacto es verdad que, bueno, se ve que es plastiquillo malo, pero es robusto, ¿eh? No está nada mal, la verdad. Por el precio que me ha salido, tampoco hay que ponerse exquisitos. Tengo que ver bien, porque no veo instrucciones hasta el momento. Hay pegatinas y tal, eso sí lo sabía. Pero el montar los lanzadores estos, no tengo ni idea. Porque veo ahí que tienen como... Algunos tienen como para meter algo como aquí. Pero no tengo ni idea de qué, porque ninguno he visto que tenga hasta el momento nada para poner. O sea que no tengo ni idea. Es verdad que los diseños están chulos. Este me mola, el negro. Se ve aquí como un dragoncito, puede ser. Así de hielo, muy chulo. Este también está muy chulo. Con esto así azul marino aquí. Muy, muy chulo. Ni idea de cómo se monta, la verdad. Y bueno, nada que contaros. Los que no sepáis de qué va esta serie. Pues bueno, eh... A ver de lo que yo me acuerde. Eh... Pues bueno, lo típico como Pokémon, ¿no? Eran chavales críos, eh... No muy mayores. Y, eh... El deporte por excelencia es el Beyblade. Cada Beyblade tiene como, eh... El alma de un bicho, ¿no? Un dragón, un lo que sea. Encerrado. Y, eh... Ambos compiten lanzando con esto. Un lanzador que hace que esto gire, caiga. Y esté dando vueltas como las peonzas. Pero aquí lo... Lo chulo era que peleaban entre ellas. Y se golpean. Cada uno tiene su estructura. Y... Lo bueno que tiene tanto estos falsos como los auténticos Beyblade. Es que se pueden intercambiar las piezas. Este en teoría también se puede intercambiar como quiera. Entonces tú te montas el tuyo como a ti te mola. Que esa es mi idea para el roleplay, ¿no? De un taller de Beyblade donde este creó un Beyblade poderoso. Y, bueno. Se supone que... Solo los... Eligidos, entre comillas, expertos y demás. Son capaces de atraer a el alma esta de un dragón especial. O no sé qué historias que se inventan los japos. Y se queda aquí. Eh... Se mete dentro del Beyblade. Lo que le da ciertos poderes. Y cierta, eh... Con penetración, por así decirlo. Con el blader. O sea, la persona que... Eh... Lo lanza. Eh... Como que le da órdenes. En plan de... Defiéndete. Ataca. No sé qué. Y había... La parte más chula era cuando... Invocaban al... Al espíritu. Y salía de aquí. Rolio holograma. Rolio holograma. Y mientras el Beyblade está dando vueltas. Sale como un holograma del bicho hacia arriba. Rolio estilo Yu-Gi-Oh. Y... Eh... Se ve, pues, el bicho como combate con el otro así un poco, ¿no? Está guay, ¿no? Porque... Le da ese toque de que no es simplemente... El cacharro más fuerte, sino como que tiene alma, ¿no? Por así decirlo. Un poco... Como en Yu-Gi-Oh. Eh... El alma de las cartas. Y todo eso, ¿no? Pues parecido. Y la verdad que está bastante chulo el anime. Luego sacaron un montón de... De versiones. Pero... Yo esas no me las vi. Yo he visto la primera temporada. Luego hay un montón. Que sí. Beyblade X. No sé qué. Yo no los he visto. He intentado verlo. Pero... No me llama tanto la atención como los primeros. Que estaba Trancer. Y... Había un montonazo que estaban chulísimos. Eh... Aquí, eh... Yo creo... Que ya nada más que... Añadir. Eh... Si tenéis la oportunidad de ver la serie. Eh... Echarle un vistacillo. Porque... Yo creo que... Os va a seguir gustando. Es una lástima, pues, que... Ya no... La... La televisión no sea ya como antes. Yo, de hecho, no veo la televisión. Lo que es... Eh... La televisión normal, ¿no? La veo desde hace muchísimos, muchísimos años. Incluso antes de que empezara el tema de las plataformas como Netflix y demás. Pero es una lástima porque yo recuerdo... En mi infancia de... Pfff... Tener... O sea... Salíamos un montón a la calle y demás. Y hacíamos un montón de deporte. Eh... Jugábamos un montón fuera en la calle. Pero cuando llegabas a casa, tú ponías la tele y siempre, siempre había algunos dibujos. Y eran dibujos chulísimos. Estamos hablando... Estaba... Eh... Dragon Ball. Estaba... Eh... No era tampoco... Sino la... Eh... Canal 2. Eh... Todas tenían cada una sus... Sus series. Y... No se... Solían pisar mucho entre ellas. Lo bueno era eso. Que no se pisaban mucho entre ellas. Entonces... Eh... Que no tienen nada que ver con... Con esto. Como por ejemplo la banda del patio, etcétera, etcétera. Era una pasada, ¿no? No tiene nada que ver con... Con lo de ahora. Y bueno... Eh... Voy a dejar... Esto por aquí. Para... Hacer... El... Roleplay. Eh... Seguramente... Al final, aunque en este vídeo ya he dicho que primero vais a ver esto y luego el Roleplay. Seguramente primero suba el Roleplay. Y luego suba esto. Un rollo en plan como... Eh... Pues... Veis el Roleplay y luego, ostia, pues ¿con qué lo he hecho? Eh... Pues aquí lo tenéis. Voy a hacer lo mismo con otro. Voy a tomar como esa dinámica, ¿no? De... Primero enseño el Roleplay y luego pues con que he hecho el Roleplay. En este caso, pues con esto que también me sirve para... Eh... Esta... Esta serie de vídeos de cosas de los 90. Esta... Y... Bueno... Voy a echarle un vistazo un momento. Eh... A ver si encuentro un manual. O veo como... Se pone esto. Vale, vale. Ya he encontrado la manera. Es que no... No hay ningún... Eh... Papel. Ni nada que te diga pues como... Como va ensamblado esto, ¿no? Eh... Bueno... Está guay. Creía que se unía al otro pero... Parece ser que no. Aunque no estoy seguro. Hay algunas piezas. Creo que se pueden llegar a unir. Voy a echar un vistazo. Es... Nada. La verdad que bastante curioso el pack. Mola. Por el precio que me salió. Porque valía... Eh... Creo que eran 27 euros. Y con una oferta me salió por 21. O sea que ni tan mal. 21 eurillos. Para esto. Para un regalo. Para un crío. Yo creo que mola. Así que... Nada. Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí. Tenéis mi TikTok. En... Eh... En la cajita de información. Y en el banner del canal. Para los vídeos. Sin mi voz. Que sea puro... Eh... Sonido. De unboxing. Sin demás. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.